Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa online de la Asociación Española de la Carretera entidad que lleva 71 años trabajando con una motivación fundamental defender las infraestructuras viarias como servicio público de primer orden para todos los ciudadanos más aún si cabe en las circunstancias que nos está tocando vivir este año hoy más que nunca la carretera debe ser entendida como un servicio esencial de movilidad y para la accesibilidad del territorio imprescindible en el suministro de bienes y la prestación de servicios de primera necesidad como hemos podido comprobar durante la pandemia de alimentación, sanitarios, logísticos, etc. Bajo esta premisa claramente ligada a un compromiso social que trasciende los límites del propio sector las actividades que desarrolla la asociación se orientan a la búsqueda constante de soluciones a los problemas que aquejan a la red de carreteras tratando de dar respuesta a las necesidades de las personas de la sociedad y de la economía de nuestro país y la conservación de nuestras carreteras es como no puede ser de otra manera una de nuestras prioridades siempre lo mencionamos pero queremos remarcarlo hoy también el informe sobre el estado de conservación de la red diaria en su edición 2019-2020 que hoy presentamos constituye uno de los estudios insignia de la asociación ya que es la única investigación independiente de este alcance que se lleva a cabo en nuestras vías quiero resaltar esto y cuyos resultados se ponen a disposición de los gestores políticos la opinión pública y los medios de comunicación el presente informe sobre necesidades de inversión en conservación parte de un trabajo de campo realizado a pie de carretera durante el pasado verano la inspección ha sido desarrollada por ocho evaluadores debidamente cualificados quienes han recogido 400.000 datos de 3.000 tramos de carreteras repartidos de manera aleatoria por todo el país tanto en la red del estado como en las redes de titularidad autonómica y de las diputaciones forales estos datos que nos permiten obtener indicadores de estado desde el año 1985 insisto desde el año 1985 estiman los déficits de inversión que acumula la conservación viaria hacen referencia a los siguientes apartados firmes señalización vertical de código no informativa de código señalización horizontal o marcas viales barreras metálicas de seguridad y elementos de balizamiento voy a dar paso a continuación a Jacobo Díaz Pineda director general de la Asociación Española de la Carretera que nos va a exponer algunos apuntes sobre las condiciones de contorno que rodean la situación de las infraestructuras diarias en nuestro país adelante Jacobo muchas gracias presidente permitidme en unos pocos minutos contaros un poco el contexto en el que entendemos que se está moviendo esta presentación de resultados para ello la breve presentación que he preparado habla de los compromisos adquiridos de la situación real y de las vías de solución con respecto a los compromisos adquiridos por nuestro gobierno en el escenario de la agenda 2030 algunos son de carácter internacional de carácter mundial otros de carácter europeo y otros de carácter directamente nacional los objetivos de desarrollo sostenible y el concepto de sistema seguro de carácter mundial el Green Deal europeo de ámbito europeo y de ámbito nacional la ley de movilidad anunciada por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana con respecto al primer elemento seguro que nadie se le escapa que nueve directamente nueve de los objetivos de desarrollo sostenible se relacionan directamente con las infraestructuras de carreteras por tanto la carretera tiene que ser y no queda otra forma de interpretarlo un factor coadyuvante al compromiso de cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible el segundo es el sistema seguro el sistema seguro con respecto a los conceptos de seguridad vial cambia radicalmente lo que va a ser el futuro de las infraestructuras de carreteras en materia de seguridad vial recientemente instaurado en Suecia en el escenario 2020-2030 pone sin ningún género de dudas el foco sobre dos aspectos y no sobre más y esos dos aspectos los que se considera que en este escenario van a tener que dar soluciones a la accidentalidad en el mundo de la carretera es el vehículo y la propia infraestructura y el resto de modos serán factores que ayuden a coordinar acciones para mejorar los réditos en materia de seguridad vial pero sin duda la propia infraestructura y el vehículo son los que tienen que dar respuestas en este escenario junto a ello aparece además una directiva europea de seguridad de infraestructuras viarias que actualiza los protocolos en base a los cuales deben trabajar las administraciones de carreteras para mejorar sus resultados en esta materia en tercer lugar el Green Deal europeo a nadie se le escapa que si asumimos un compromiso de reducción del 90% de emisiones de gases de efecto invernadero en transporte y el 90% 95% de esos gases de efecto invernadero están asociados a la movilidad poscarretera pues difícilmente va a ser posible obtener ni un solo rédito si no se trabaja de manera seria y continuada sobre la propia infraestructura repito el 25% del CO2 que se emite en nuestro país se debe al transporte el 95% de ese 25% es responsabilidad directa de lo que pasa encima de nuestras carreteras y por último la ley de movilidad recientemente ha sido presentada la propuesta durante el proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte urbano que está en este momento en fase de redacción y que acepta comentarios de ciudadanos organizaciones asociaciones hasta el día 30 de octubre uno de sus puntos reza explícitamente el punto de planificación y financiación de las infraestructuras de transporte abro comillas se planteará la necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país un modelo predecible de financiación supone que no podemos incorporar X kilómetros de autopista que antes era de peaje y hoy se vuelven libres y pretender hacer el mantenimiento de esas infraestructuras con el mismo presupuesto nos estamos metiendo en una situación complicada de la que difícilmente podemos tener capacidad de solventar la situación de mantenimiento de las infraestructuras en su conjunto y ahora déjenme un minuto para la situación real y la situación real pasa porque la Asociación Española de la Carretera hace tiempo que viene preconizando la búsqueda de unas carreteras seguras verdes y conectadas por tanto la primera pregunta será ¿son seguras nuestras carreteras? la red de carreteras del país tiene un problema de accidentalidad principalmente en carretera convencional hace tiempo que venimos preconizando la creación de carreteras 2 más 1 con lo que eliminaríamos el 25% de la accidentalidad por accidente frontal las carreteras que perdonan el 40% de la accidentalidad en nuestra red convencional es por salida de vía y entregamos de especial peligrosidad básicamente intersecciones solucionaríamos el 20% restante la mala noticia es que la accidentalidad en nuestro país no ha bajado ni siquiera durante la pandemia durante la pandemia hemos recibido descensos de movilidad del entorno del 80% que en un caso en ningún caso repito han ido aparejados a reducciones de mortalidad de similares características lo cual sin duda es una malísima noticia para lo que está ocurriendo en la situación de la movilidad y la seguridad asociada a ella en nuestras carreteras la siguiente pregunta si son verdes y lamentablemente tampoco podemos decir que las carreteras españolas en este momento sean verdes estudios recientes algunos de la asociación española de la carretera entre otros hablan de descensos directos de las emisiones asociadas al buen estado de conservación de las carreteras un buen estado de conservación de las infraestructuras podía suponer un descenso del 9% en las emisiones de los vehículos ligeros y de un 6% en las emisiones de los vehículos pesados pero ya no es solo un problema de CO2 es un problema de mantenimiento de los vehículos desgaste de ruedas y amortiguadores exagerados aumentos de consumos directos de combustible incrementos de tiempo a nadie se le escapa que cuando circula hoy por la red de carreteras del país se encuentra reducciones de velocidad asociadas exclusivamente al mal estado de conservación y carriles en sentido contrario en aquellos tramos donde la circulación por las vías naturales es complicada en realidad podríamos estar hablando de un impuesto encubierto que están pagando todos los ciudadanos españoles asociados a ese mal estado de conservación de nuestras infraestructuras y la tercera pregunta y última es si nuestras carreteras podemos decir o pensar que están conectadas recientemente hemos presentado un escenario en el que pedimos una inversión para garantizar la movilidad autónoma y conectada en las carreteras del país uno con respecto al escenario de la red de doble calzada y otros en el que se incorpora la carretera convencional del estado y la red principal autonomías miren señores en este aspecto simplemente la carretera no ha hecho todavía acto de presencia por tanto desde nuestro punto de vista es imposible que sin un trabajo continuado en la conservación de infraestructuras seamos capaces de construir carreteras verdes de construir carreteras seguras ya ni pensar en carreteras conectadas que es a los que tenemos que aspirar por tanto la única vía de solución y con esto termino si de verdad nuestro país quiere comprometer compromisos de ámbito mundial europeo o nacional debe dejar de dar palos de ciego y centrar su reflexión en que las infraestructuras de carreteras son una parte fundamental para poder hacer real alguno de los compromisos que se han marcado sin inversión en carreteras no hay carretera segura sin inversión en carreteras no hay carretera verde sin inversión en carreteras nunca tendremos carreteras conectadas muchísimas gracias muchas gracias jacobo les recuerdo que hace algo más de dos años nos reuníamos en la asociación de la prensa para compartir con ustedes los resultados de una inspección del estado de conservación de las carreteras francamente desfavorable llamábamos la atención en aquel momento sobre el hecho de que de no acometer actuaciones urgentes todo apuntaba a que en 2021 sería necesario reconstruir en buena parte de la red lamentablemente nuestras recomendaciones las que hicimos confirman hoy un escenario muy negativo que se acentúa como consecuencia de la situación económica actual tal y como les va a explicar a continuación la subdirectora general técnica de la asociación Elena de la Peña el estudio revela como la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras veredas españolas un patrimonio valorado en 215 mil millones de euros y que a partir del año 2009 ha sido ignorado víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos Elena por favor muchas gracias por la presentación anterior y bueno a continuación de lo que comentaba anteriormente nuestro presidente y nuestro director general pues compartimos hoy con ustedes los resultados de este estudio ya emblemático de la asociación española de la carretera y un estudio que bueno pues hace referencia a un exhaustivo trabajo de campo que se ha realizado durante los últimos durante el verano pasado y un trabajo pues muy concienciudo y de muchísimo análisis para poder obtener hoy estos indicadores que como también se ha comentado anteriormente se están compartiendo desde la primera vez que se realizaron en el año 1985 y que hoy compartimos con ustedes en los últimos años desde el año desde el año 2001 es cierto que es un estudio que lo que nos permite es ver una valoración de cómo ha evolucionado ese estado de conservación de nuestras carreteras y también unas necesidades de inversión que a las que nos enfrentamos hoy pues lamentablemente son peores que las que les presentábamos hace dos años que a su vez eran peores de los últimos cuatro años es cierto que necesitamos un cambio de tendencia un cambio de rumbo y la línea que comentaban tanto nuestro presidente como nuestro director bien permítanme una breve introducción sobre la ficha técnica del estudio como ya se ha comentado se analizan tres mil tramos de carreteras de 100 metros repartidos por toda la geografía española tanto en la red de carreteras del estado como en la red autonómica y de las diputaciones forales esto nos permite tener una base de datos de muchísima información de manera que a partir de este muestreo podemos tener una visión global de cómo se encuentra el estado de conservación de nuestra red de carreteras tanto en el estado de los firmes la señalización vertical las marcas viales las barreras de seguridad y los elementos de balizamiento y bueno pues al final toda esa información se trata con el más alto grado de calidad para garantizar que los resultados sean representativos de lo que está ocurriendo en nuestra red de carreteras y que tengan una representatividad estadística suficiente alguna referencia sobre el número de profesionales que estamos implicados en el desarrollo del estudio y algunas cifras que desde luego son impactantes tres millones de metros cuadrados de pavimento tres mil señales verticales de código 900 kilómetros de marcas viales 200 kilómetros de barreras metálicas y 20.000 elementos de balizamiento que constituyen una foto del estado de conservación de nuestras carreteras que hoy compartimos con ustedes bien otra diapositiva introductoria en trabajo porque creemos que es interesante explicarles y compartir hoy con ustedes cómo se realiza este trabajo de campo seleccionamos aleatoriamente los tramos de inspección en estas redes de carreteras que hemos comentado cualquier tramo tiene la misma posibilidad que otro de resultar evaluado y tratamos de conseguir la máxima representatividad del estado de cada una de las redes en cada uno de los territorios los inspectores que realizan el trabajo reciben un curso de formación realizan también pruebas piloto para ver si realmente se está evaluando con los criterios de calidad que establece la Asociación Española de la Carretera y bueno este trabajo es supervisado por parte de nuestro departamento técnico durante todo su desarrollo tratamiento de los datos pues es un trabajo que con ese gran volumen de datos pues nos lleva muchísimo tiempo y al que como les decía les aplicamos muchísimos parámetros de calidad para asegurarnos que los valores finales sean adecuados y tengan esa representatividad y por último pues la elaboración de los informes y la difusión de resultados que culmina o pone un capítulo final hoy y a partir de aquí pues atendiendo a los medios de comunicación que lo necesiten bien en cuanto al estado de los firmes que es el aspecto que sinceramente más nos preocupa no porque los otros elementos no sean importantes sino porque es un aspecto fundamental de la seguridad y de la comodidad de la circulación pero también muy relacionado con nuestros compromisos ambientales que nuestro país ha adquirido y que bueno pues en realidad han adquirido el mundo en general de reducción de emisiones en los que la carretera está llamada a desempeñar un papel muy importante y el estado de conservación de los firmes es un aspecto clave los parámetros que analizamos en la inspección visual pues son la existencia de roderas grietas en las rodadas grietas erráticas longitudinales transversales baches bacheos mal ejecutados deterioros superficiales deterioros en el borde de la calzada todos ellos de manera diferente en autovías o en carreteras de gran capacidad con respecto a las carreteras convencionales pero toda esta información pues al final la procesamos y nos permite obtener ese indicador que tenemos desde el año 1985 como comentábamos y vamos a cerrar esta esta ventanita que nos ha salido y que hoy compartimos con ustedes desde el año desde el año 2001 porque nos parece más representativo de lo que está ocurriendo en esta red de carreteras en la red de carreteras que tenemos en España podemos ver y compartimos hoy con ustedes pues una situación de preocupación y es que en la última inspección realizada en el año 2019 y que hoy presentamos pues hemos visto un empeoramiento de la red de carreteras del Estado y un empeoramiento también más leve pero no por ello menos preocupante de la red de carreteras de comunidades autónomas y diputaciones forales hace tiempo que nuestra red de carreteras se encuentra en esa zona naranja que pueden ver en la foto que es la zona deficiente este criterio la escala que nosotros utilizamos es una escala de 0 a 400 en el que el 400 sería el óptimo y el 0 sería la situación pésima y vemos como pues la situación actual ese descenso de las inversiones en conservación de nuestros firmes hace que nos adentremos y nos acerquemos peligrosamente a esa situación en rojo que es algo que queremos que es necesario cambiar por respeto a nuestro patrimonio desde la Asociación Española de la Carretera pues estamos defendiendo a capa y espada y seguiremos haciéndolo por la importancia que nuestra red de carreteras tiene en la economía del país en la seguridad en los compromisos medioambientales y en todos los aspectos que se han mencionado anteriormente resaltar nuevamente ese empeoramiento y esa tendencia que es claramente descendente y que requiere un cambio de rumbo que hemos comentado sistemáticamente en estas ruedas de prensa que realizamos cada dos años sobre el estado de conservación de nuestras carreteras andamos un poco más en el estado de conservación del firme y volvemos a tener esa escala ese indicador de 0 a 400 y compartimos aquí valores territoriales de las comunidades autónomas y quiero hacer hincapié sobre el valor que estamos viendo ahora mismo que es un valor que es una media ponderada entre la red de carreteras del estado y las redes autonómicas a nosotros no nos interesa hacer una distinción entre qué le pasa a la red del antiguo ministerio de fomento o del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana y qué le pasa a las redes autonómicas el usuario se merece una red de carreteras en condiciones y nuestro país se merece una red de carreteras en un buen estado de conservación en su conjunto por lo tanto pueden ver esa media ponderada en esa evolución desde la última campaña de 2017 a la campaña actual de 2019 y vemos que la situación es desfavorable en su momento hace dos años teníamos algún territorio que estaba en la situación verde clarito en una situación aceptable y sin embargo ahora mismo todos los territorios se encuentran en esa situación deficiente y algunos de ellos incluso llegando a una situación muy deficiente que queremos resaltar hoy profundizando un poco más en estos datos hemos querido ordenar los territorios en esta gráfica en el que pueden ver esa misma evolución 2017-2019 de los indicadores territoriales del estado de conservación del firme y queremos destacar por aportar un dato positivo vemos que la Rioja y Asturias son comunidades autónomas que tienen una situación negativa en el caso de los firmes pero hay que destacar que han mejorado respecto al año anterior se puede ver ahí una tendencia ciertamente positiva sin embargo podemos ver a la izquierda de la gráfica todos los territorios que están empeorando más que la media nacional que es una situación preocupante y otra serie de territorios que se encuentran más o menos estables o con un ligero empeoramiento como podríamos hablar en Antabria Comunidad Valenciana Galicia y Andalucía los otros territorios Extremadura País Vasco Cataluña los pueden ver ahí y detectamos un empeoramiento que nos parece preocupante en este mapa pueden ver los territorios que Asturias La Rioja y Aragón que están en esa situación de muy deficiente es cierto que casi muy próximos a ese valor que nosotros estimamos de 100 en el intervalo entre el muy deficiente y el deficiente pero que nos llama la atención que si no cambian la situación podemos encontrarnos dentro de dos años con un mapa con muchos más territorios marcados en rojo que sería una malísima noticia que hoy repito queremos evitar poniendo sobre la mesa estas necesidades de inversión que nuestra red de carreteras necesita bien en esta última diapositiva sobre la evolución del estado de los firmes pueden ver cómo ha evolucionado ese indicador territorial desde que lo empezamos a publicar vemos esa valoración del estado global de la red de carreteras del estado y la red autonómica en el país que venía en el año 2011 de un valor 182 y que va evolucionando de una manera muy negativa hasta este dato de 131 que compartimos con ustedes hoy sobre el año 2019 como les decíamos el estado de los firmes nos preocupa enormemente y al final de esta presentación veremos la enorme representatividad que tiene el estado de conservación de los firmes sobre las necesidades de inversión del orden del 95% de nuestras necesidades de inversión son necesidades de inversión en firme bien pasamos al apartado de la señalización vertical como ya ha comentado nuestro presidente analizamos la señalización vertical de código el tipo de señal que pueden ver ahora mismo en la presentación y estamos analizando situaciones de desgaste de la lámina retroreflectante de alguna decoloración pérdida de pintura en algunos casos por situaciones de vandalismo y en otros casos por deterioro de las condiciones climáticas o por el simple paso de los años como les decíamos 3.000 señales de código han sido analizadas y nos permite obtener esta evolución marcada en la gráfica desde el año 2001 en la que pueden ver que a partir de ahora los datos del equipamiento que vamos a contemplar están en una escala del 0 al 10 en la que el 10 es el mejor y el 0 es lo peor entonces sería similar a las notas del colegio y vemos que la red de carreteras del estado hay una sensible mejora pasa de una situación de 4,8 a un 5 es una situación de aprobado pues bueno no tampoco una situación muy positiva pero sí que vemos una cierta tendencia de mejora que en algunos casos hemos podido pensar que se debe a la modificación de esas señales de 100 a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales que se produjo el año pasado y que puede tener algún impacto en este sentido en el caso de la red de carreteras de comunidades autónomas y diputaciones rurales detectamos un leve empeoramiento que también nos hace preocuparnos habíamos estimado que las necesidades de renovación de la señalización del código se establecen en el entorno de 370.000 señales que sería necesario reponer que modificar y de ellas el dato preocupante también es que el 72% aparecen con la lámina retroreflectante en una situación que el fabricante ya recomienda que haya una reposición bien en cuanto al estado de la señalización horizontal son las marcas viales fundamentales también en el caso de conducción pues por supuesto nos proporcionan comodidad durante el día pero de manera muy acusada durante la noche y bajo condiciones climáticas adversas así como la señalización vertical y lo que consideramos es por medio de una inspección visual pues cuál es el desgaste de esa pintura que se coloca sobre la carretera la pérdida de material retroreflectante y en ocasiones pues la ausencia de la efectividad de esta pintura para la conducción bien vemos también que hay un empeoramiento que en este caso ya no es tan leve sino que es un empeoramiento pues de medio punto en el caso de la red de carreteras del estado y de seis décimas en el caso de la red autonómica y de diputaciones forales y bueno pues es un tipo de equipamiento que hace dos años pues nos da una situación de cierta alegría con una puntuación bastante buena y que esperemos que no se confirme esta tendencia descendente que estamos apreciando en esta última campaña bien en cuanto a las barreras de seguridad esas barreras que nos proporcionan una ayuda en el caso de que haya un accidente por salida de vía y lo que hemos valorado en la inspección visual es el estado de conservación de la barrera que encontramos no estamos valorando si hay mucha barrera si hay menos barrera si debería haber más si tiene el sistema de protección de motociclistas que desde luego deben contemplar la seguridad de todos los usuarios pero estamos valorando cuál es el estado de conservación de la barrera que encontramos si tiene impacto si tiene las uniones flojas si tiene algún tipo de deterioro y en ese sentido pues apreciamos una leve mejora también tanto en la red de carreteras del estado como en la red autonómica de diputaciones forales pero que es una mejora que no nos permite estar en la situación del aprobado sino que todavía estamos por debajo del 5 bien en cuanto a los elementos de balizamiento este tipo de elementos que estamos analizando y que también son una guía fundamental para la conducción especialmente por la noche y bajo condiciones climáticas adversas y es tradicionalmente el tipo de equipamiento que resultaba mejor valorado en las inspecciones visuales había sufrido un ligero deterioro sobre todo en la red del estado en la última campaña y vemos una leve mejoría en la red del estado y un leve empeoramiento en la red autonómica esperamos que esta tendencia pueda cambiarse en sucesivas campañas bien pasamos a continuación a un aspecto fundamental que es el de las necesidades de inversión todos estos indicadores y todas estas información y datos que hemos valorado nos dan lugar a unas necesidades de inversión que indudablemente con esta situación de empeoramiento de manera muy particular en el caso del estado del firme pues no puede ser de otra manera se generan mayores necesidades de inversión de las que poníamos de manifiesto hace ahora dos años pueden ver en esta tabla en la parte superior ese déficit acumulado que en el caso de los firmes supera los 7.000 millones de euros y en el caso del equipamiento pues alcanza los 455 millones de euros en las dos redes red del estado del entorno de 25.000 kilómetros en las redes autonómicas y de diputaciones falares 75.000 kilómetros y el déficit de inversión global que estamos estimando alcanza prácticamente los 7.500 millones de euros son cifras muy elevadas que venimos poniendo de manifiesto cada dos años desde durante en lo que va de siglo y por no hablar de los 15 años anteriores desde que la campaña empezó a realizarse pero que si no cambiamos de rumbo si no se realiza realmente un esfuerzo inversor para guardar nuestro patrimonio para preservar nuestro patrimonio viario pues lamentablemente nos encontraremos en esta situación sistemáticamente cada dos años queremos poner de manifiesto también ese incremento del 5,7% que ha supuesto respecto a los datos que compartíamos con ustedes hace dos años bien algunos datos más acerca de esa distribución de los necesidades de inversión en equipamiento en cada uno de los territorios repetimos que es el dato agregado entre la red de carreteras del estado y la red autonómica de diputaciones forales y alguna información adicional desagregada también sobre el caso de los firmes esos 7.000 poco más de 7.000 millones de euros que compartíamos con ustedes y como al incorporar el caso del equipamiento pues alcanzamos los 7.000 millones de euros que pueden ver ahí distribuidos por territorios bien una última gráfica que compartimos también en las últimas presentaciones que hemos realizado y que nos permite darnos cuenta de cómo estamos respecto a lo que estimábamos en la última campaña esta diapositiva la poníamos como diapositiva de cierre hace dos años y veíamos que en un dato negativo del año 2017 en el que los firmes del estado estaban en una valoración de 152 y los firmes autonómicos en 131 estimábamos que en el 2021 podríamos situarnos ya en una situación muy deficiente cosa que queríamos que no ocurriera y de hecho es el origen de este estudio intentar cambiar esas tendencias de inversión de conservación y vemos este año que lamentablemente la situación de la red de carreteras del estado pues ha mantenido muy parecida a la que comentábamos y sí que es cierto que aunque la red autonómica y de diputaciones forales ha seguido empeorando pero ese empeoramiento es un poco más leve de lo que estimábamos esto no quiere decir que no estemos preocupados hasta que no veamos esa curva repuntar hacia arriba hacia la zona por lo menos verde clarito no vamos a dejar de estar preocupados porque es un enorme valor patrimonial que comentaba nuestro presidente anteriormente 215 mil millones de euros que es necesario preservar y para ello necesitamos inversión pero sobre todo por un compromiso de comodidad de la circulación de seguridad de emisiones que no nos pueden hacer perder de vista que nuestras carreteras requieren inversión y nada más muchas gracias muchas gracias Elena y bien pues ya lo han ya lo han escuchado el déficit en conservación se cita en casi 7.500 millones de euros en el conjunto de la red de carreteras del estado y en las redes de comunidades autónomas y diputaciones forales lo que significa un 5,7% más que hace dos años ¿cuál es la consecuencia de este abandono y de acuerdo a los datos que se extraen de la investigación que os hemos explicado pues que uno de cada 10 kilómetros de carreteras en España presenta una situación muy deficiente y desde luego incompatible con una movilidad segura y también y ha hecho hincapié Jacobo medioambientalmente sostenible es decir una movilidad que hemos denominado verde en este sentido se estima que el déficit de mantenimiento ha incrementado las emisiones del tráfico un mínimo de 25 millones de toneladas de CO2 en una década cifra que va a seguir aumentando si no revertimos la situación ello afectará asimismo a otros grandes desafíos que el gobierno de la nación tiene sobre la mesa como la estrategia sistema seguro orientada a reducir la mitad del número de fallecidos en accidentes de tráfico en 2030 y que también está en línea con la agenda 2030 de Naciones Unidas la ley de movilidad y la estrategia de movilidad sostenible segura y conectada ¿cuál es la solución que desde la asociación española consideramos factible e imprescindible adoptar para afrontar esta situación? pues lo voy a decir muy rápido y muy concreto en la coyuntura actual la única solución posible para las carreteras españolas pasa por la definición de un espacio de financiación propio global y sostenible que tendría que nutrirse con recursos provenientes de los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas y diputaciones forales presupuestos que tendrían que competir como no con el gasto social como saben también el gasto social es un gasto que va increscendo o recurrir a fondos europeos obtenidos de las ayudas a la recuperación post-COVID o a los sistemas de pago directos a los que estamos haciendo referencia ya desde el año 2006 aprovechando también las diferentes directivas europeas en este sentido precisamente la semana pasada el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana habría la consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte urbano uno de cuyos puntos es la planificación y financiación de las infraestructuras del transporte en él se plantea la necesidad de desarrollar y cito textualmente un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país todo ello en el marco de la normativa europea así como de los nuevos instrumentos de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas de provisión es decir buscar fórmulas estables para financiar la conservación de las infraestructuras más allá de la coyuntura propia de cada periodo mucho nos tememos que de no tomar medidas más pronto que tarde tendremos que lamentar la pérdida de nuestro patrimonio viario y afrontar su reconstrucción si queremos que España siga siendo un país competitivo y créanme ya no estaremos hablando de 7500 millones de euros les recuerdo que nosotros en nuestra inspección visual solamente atendemos a los defectos de carácter superficial a los que ha hecho referencia Elena pero esos defectos de carácter superficial se pueden convertir de hecho ya se están convirtiendo en problemas o defectos estructurales cuya solución es todavía mucho más costosa de la que probablemente hayamos evaluado pues muchas gracias y estamos como no podía ser de otra manera a su disposición para atender las cuestiones que deseen trasladarnos Sí Buenos días soy Marta Rodrigo voy a empezar formulando una pregunta que nos deja en el chat Raúl Romajaro perdón del grupo Prisa dice Raúl que le llama la atención que algunas autonomías consideradas como las más prósteras del país estén en una situación especialmente preocupante como es el caso de la Rioja o la Barra ¿hay alguna explicación para este fenómeno? pregunta Raúl Bueno la única explicación que podemos dar así es la explicación de carácter general que viene ocurriendo desde el 2009 que es una falta de inversión seguramente seguramente porque han tenido que sufragar otros gastos o han entendido que otros gastos normalmente suelen ser de carácter social y eso son sí que son de primera necesidad y no han tomado las oportunas inversiones nosotros venimos diciendo desde el año 85 haciendo esta comparativa y una de las virtudes que tiene es precisamente esa continuidad y que de alguna manera marque o defina ese entorno de abandono entre comillas y que se sigue produciendo y que aparece lógicamente en las estadísticas y en los cuadros Sí COPE Valencia pide la palabra del programa Luz de Cruce María José Alonso María José cuando quieras estás por ahí Hola Elena buenos días a todos y muchas gracias me llama la atención me ha parecido excepcional los datos muy concretos me ha llamado también la atención por la parte que me toca de comunidad valenciana los 420 marcados en esa tabla pero bueno independientemente de eso evidentemente lo que han comentado de hacer por fin o que quieren hacer llegar por fin atender al usuario que tiene que hacer un pago por uso de las vías y es que ha habiéndose liberado la AP7 en este caso que también es una vía que nos toca muy de cerca porque bordea todo el Levante y es una vía muy turística digo me llama la atención esto porque no es nuevo esto viene de hace muchos años y me llama la atención en tanto en cuanto uno de los impuestos especiales que más recauda el Estado que más recauda la Hacienda Pública es precisamente los hidrocarburos el impuesto por hidrocarburos son casi estoy hablando del año 2017 sin tener en cuenta la subida del 10 el del año pasado casi 10.000 millones de euros lo que recauda al año entonces hablando de los números que hablan del éxito me gustaría saber qué está haciendo mal el Estado y las diferentes administraciones autofónicas provinciales y demás qué mal están haciendo para que ese dinero que se ingresa precisamente por hidrocarburos no se revierta o por lo menos no se revierta en un yo ya me digo 100% pero igual si un 90% para mantener nuestro patrimonio noviar porque si una de las cosas que yo he visto buenas el hecho de liberalizar la AP7 es que nosotros que tenemos aquí la 340 que tiene pues grandes problemas de siniestralidad debido también mucho al turismo y a la gente que viene de fuera y en fin otras circunstancias muchas de esas personas han pasado a circular por una vía entre comillas más segura entonces si claro volvemos a poner ese impuesto para circular por estas vías que son más seguras porque por desgracia no tenemos esas famosas dos más uno que son serían fundamentales y estupendas en España digamos que pasamos a tener un gasto en sanidad otra vez excesivo aparte de ya no a nivel material sino a nivel humano de pérdidas humanas entonces ¿dónde está el equilibrio? ¿cómo podemos hacer llegar a la administración el que se revierta en la seguridad y en el mantenimiento de nuestro patrimonio y que es dinero de todos de esos 11.000 millones de euros que sólo por este impuesto especial ingresa Hacienda en sus actas? Muchas gracias Bueno el sistema español fiscal y presupuestario establece que los impuestos del Estado no son finalistas van a una caja única y el Estado cada año cuando realiza los presupuestos del Estado decide de toda su recaudación impositiva lo que destina a sanidad lo que destina a educación lo que destina a independencia lo que destina a inversión pública etcétera etcétera eso es así y por lo tanto nosotros no podemos tener otro criterio nosotros y la directiva de la Unión Europea que en su momento ya como usted dice desde hace ya muchísimos años estableció el principio de que el que usa paga y el que contamina paga ahí ya sí que había un principio de aplicación finalista ante una tasa por el uso de las infraestructuras y una tasa también por la contaminación derivada de su uso y eso es lo que está establecido y lo que preconiza la Unión Europea nosotros no entramos en en el sistema finalista que pudiera arbitrarse para la conservación de las carreteras lo que sí es evidente es que tiene que arbitrarse un sistema y como hemos dicho un sistema de financiación propio porque si no se establece ese sistema de financiación propio seguiremos en la situación que acabamos de describir cuando hablamos quizá con mayor énfasis de la tasa por uso lo hablamos porque somos conocedores de que en 23 países europeos tienen tarificado el 100% de sus infraestructuras perdón de sus carreteras 23 países el 100% y nosotros solo tenemos tarificados el 17% ahora ya menos precisamente por el levantado de barreras aproximadamente un 15% de toda la red si seguimos ese ejemplo y seguimos lo que viene preconizando la Unión Europea es por lo que quizá con menor acierto o mayor acierto hacemos énfasis en que la tasa por uso es un sistema que otros países están aplicando y que por cierto ya se está aplicando también en alguna parte de nuestro territorio nacional Ana Morales de Europa 3 pregunta por puntos concretos en malestados y sabemos cuál es el peor y el mejor tramo que está conservando en la red y los que han empeorado y los que han mejorado etc. Bueno nosotros efectivamente tenemos información de 3.000 tramos en toda España pero hoy estamos aquí para hablar de datos generales de datos de todos los territorios y porque es lo que nos parece más interesante y sobre todo porque nos parece que proporciona una representatividad estadística entonces bueno en ese sentido preferimos hablar de datos globales y de ese mensaje global de necesidades de inversión en cada uno de los territorios y en cada uno de las comunidades autónomas y diputaciones forales Estibaliz Urquiola de la televisión del Principado de Asturias quiere preguntar pregunta por la situación del Principado cómo se encuentran las carreteras del Principado con respecto al resto de España y bueno y también preguntaba por puntos en malestados que ya has contestado Elena pero sí efectivamente bueno los datos de Asturias los han visto en el caso de los firmes y es una de las comunidades uno de los territorios que aparece como peor valorado y bueno yo en ese sentido también he querido recalcar en la presentación que es la comunidad autónoma que más mejora aunque esté en una situación todavía bastante negativa eso pues bueno nos preocupa porque está en una mala situación pero nos da un cierto impulso una cierta esperanza de que se está produciendo un cambio en ese sentido quiero que también tengan en cuenta que bueno pues se han hecho el trabajo de campo se hizo durante el verano pasado por lo tanto pues el esfuerzo inversor que se haya podido hacer durante estos últimos meses o este último año no queda reflejado yo destacaría bueno pues esa situación negativa que es claramente preocupante pero bueno también pues en el caso la señalización vertical no está tan mal en el caso de las barreras de seguridad tampoco son están en una situación que ha mejorado considerablemente respecto al año anterior entonces bueno nos preocupa desde luego pero también nos da un poco de esperanza en el sentido de que se ha producido un cambio de tendencia en este territorio no tenemos más preguntas en el chat no sé si alguien desea tomar la palabra y hacer alguna cuestión directamente plantear alguna cuestión directamente tenemos una pregunta más en el chat un momentito vamos a ver si es de COPE La Palma José Tomás Rodríguez de Paz ¿Por cuánto se multiplicarían los costes o necesidades de inversión actuales en el caso de seguir la tendencia actual de inversión y tener una situación de recuperación del patrimonio vial en 2030? No sé si queda muy clara la pregunta Elena o que igual José puedes tomar la palabra y explicar un poquito más Bueno, sí básicamente ¿por cuánto se multiplicarían los costes de aquí a 2030 si se sigue la tendencia actual? Es decir lo decía antes el presidente o el director de la ansiedad de inversión actual que van a ser muchos errores si no se invierte en la transformación ¿Quieres contestar por favor? Sí, va Lamentablemente y no es la primera vez que seguro que nos lo escucháis los costes de conservación de una infraestructura siguen la progresión 1,525 1,525 supone que un euro no invertido hoy significará 5 euros a invertir en el entorno de 4 o 5 años supondrá 25 euros a invertir en el entorno de 8 a 10 años La virtualidad en este caso que juega a nuestro favor que tiene esta inspección visual es que es visual es que nosotros no somos capaces de averiguar cómo están los paquetes inferiores a la capa de rodadura Lo que nosotros sí decimos y desde hace muchos años es que la no inversión hoy no sale gratis y lamentablemente la tendencia de la gráfica última que ha puesto Elena en su presentación pues demuestra que o se hace una inversión alta y seria en materia de infraestructuras o va a ser muy complicado revertir esa curva que en el escenario de 4 años nos pone en el muy deficiente sería muy grave que después del enorme esfuerzo inversor que ha realizado España en materia de infraestructuras de carreteras en particular se permita el lujo de no ser capaz de mantenerlas en un adecuado estado de conservación repito va en juego la seguridad va en juego los compromisos ambientales no es un tema para tomarse abroma y sin inversión lamentablemente es imposible revertir esas cifras hay una reflexión además que hacer la disponibilidad de la infraestructura cuesta es decir el no uso de las infraestructuras durante la pandemia no ha significado inversión cero en infraestructuras por tanto simplemente la disponibilidad del servicio ya tiene un coste de mantenimiento por tanto en ningún caso nos podemos relajar y tomar en serio estos datos porque repito las tendencias son muy complicadas de invertir nos alegra por ejemplo el dato que reflejaba antes antes Elena una inversión real en señalización vertical cambiando las señales de 100 a 90 se ha visto reflejado en nuestra en nuestra inspección un cambio de 3.000 señales lo cual quiere decir que invirtiendo se invierte en las tendencias pero lamentablemente la tendencia es demasiado mala como para pensar que los presupuestos actuales que manejan hoy tanto la administración del estado como las administraciones autonómicas y diputaciones forales es mínimamente suficiente para compensar siquiera los déficits acumulados por el paso del tiempo por tanto no somos optimistas y repito esa progresión 1.525 no es una estimación de las asociaciones para la carretera es la regla internacional que todo el que se dedica a la conservación de carreteras utiliza y lamentablemente queremos que va encaminada le doy la palabra ahora a Juan José Potín de Asetma que quiere formular una pregunta Juanjo sí y hola buenos días muchas gracias Marta muchas gracias a amigos yo quisiera seguir en uno de los aspectos que habéis destacado en el informe y que creo que por su gravedad merecería la pena la reflexión un poquito más detallada me refiero naturalmente al impacto que tiene el estado de conservación en las emisiones de CO2 o si se quiere decir en el incremento de consumo de combustible yo creo que llevamos muchos años reclamando el sector por razones de confort y de seguridad que había que tener las carreteras en un estado de conservación adecuada porque es obvio es evidente que eso es garantía de seguridad es garantía de muchas cosas y los argumentos económicos del mantenimiento del barro patrimonial pues indudablemente refuerzan todos esos argumentos pero todo esto yo creo que en el momento actual y con la óptica actual y a lo mejor es una información mía pero para mí todo ello siendo importante ha entrado una nueva corriente muy fuerte que es toda la sensibilidad ambiental y antes ya me ha parecido entenderlo una especie de impuesto en cubierto es que estamos hablando de un incremento de consumo de combustible y ahí en vuestro informe habláis de esto me gustaría por favor no sé quién de los tres pero me gustaría que abundáis en esa dirección porque me parece muy importante gracias bien gracias la cuenta la cuenta es fácil es fácil hacerla porque estimaciones europeas muy recientes y las propias investigaciones que ha hecho la asociación española determinan un intervalo de consumo extra de combustible comprendido entre un 3 y un 5% como consecuencia de una mala conservación diaria a partir de ahí y teniendo en cuenta cuál es el consumo de combustible en España que se estiman 34.000 millones de litros anuales y teniendo en cuenta que el mal estado de conservación supondría un consumo extra de combustible que estaría oscilando entre los 1.000 y los 1.700 millones de litros anuales y si nos ponemos del lado de la seguridad o sea no de la seguridad pero más conservadores para no llevar el resultado al máximo sino cogiendo el nivel inferior de 1.000 millones de litros anuales y asumiendo que la emisión de un vehículo se puede considerar de 2.45 kilos de CO2 por litro de combustible como valor medio pues la cuenta es clara 1.000 millones de litros de combustible producen 2.45 millones de toneladas de CO2 al año que son 24.5 millones de toneladas de CO2 al año hemos redondeado a 25 millones en nuestro discurso pero es lo que científicamente y con interés hemos podido deducir y todo todo ello todo ello pues lo consideramos de mucho valor porque como decía antes Jacobo tanto esto como el desgaste en los vehículos etcétera etcétera lo que lo que implica es un impuesto subterráneo o un gasto subterráneo que no no aflora que tiene toda la sociedad y por lo tanto también tendría que estar en el balance global de lo que significa una buena conservación de nuestra red diaria Raúl Romojano de Prisa pregunta ¿cuál es la reacción de los organismos competentes de las administraciones competentes cuando se les presentan estos datos? Bueno yo las administraciones competentes y por lo tanto los directores de carreteras tanto de la red de interés general del estado como de las comunidades autónomas como no podía ser de otra manera tienen esta tienen esta esta información y tienen toda la información también histórica ellos ellos son conscientes son conscientes de que bueno pues nuestro país desde el año 2009 la inversión pública estaba en niveles del 5,9% y hoy día están en niveles del 2% en todo este tiempo donde además sufrimos la crisis financiera pues ha habido un descenso de la inversión disponible para carreteras muy elocuente y ellos lo sufren como lo sufrimos nosotros que tenemos esa responsabilidad de defender la carretera ellos la tienen directa y lo que lo que necesitan es que entre todos que entre todos pues puedan disponer de más presupuesto para gestionar sus redes y eso es lo que nosotros tratamos porque es nuestra obligación como asociación española es está en nuestro en nuestro objetivo transmitir a a las instancias necesarias y por eso ya seguimos insistiendo en que los responsables de carreteras de toda la red diaria puedan disponer de este espacio propio de financiación si no se produce este espacio propio de financiación será muy difícil el gasto social en nuestro país no va a dejar de crecer no va a dejar de crecer el el gasto en sanidad en educación en pensiones en dependencia en desempleo no va a dejar de crecer porque son los estabilizadores automáticos y nuestro sistema de bienestar por lo tanto la única manera de paliar esta situación es tomando conciencia y que bien aprovechando esta ley de movilidad que ahora mismo está información pública los políticos cuando hablo de los políticos hablo del congreso de diputados del congreso de los diputados tomen conciencia de que de que esto está ahí de que es una responsabilidad y y hay una ley ahora mismo que es que va a sacar el ministerio bueno es una gran oportunidad creemos creemos que no que debe de aprovecharse y que debe de haber un consenso un consenso político en esta materia sin duda ninguna tiene que producirse tiene que haber un sistema de financiación de nuestras infraestructuras en general y en particular de la red diaria que además la red diaria como hemos dicho al principio nosotros lo consideramos un servicio público esencial paso a la pregunta de José Manuel Pán de la Bude Galicia que pregunta por la situación de las carreteras gallegas y si hay decisiones para hacer carreteras dos más uno bueno la situación de la red de carreteras de Galicia pues bueno en el caso del estado de los firmes que como les decía en la presentación es el estado que más nos es lo que más nos preocupa por las necesidades de inversión que requiere pues sí que se ha identificado una cierta estabilidad por lo menos no un empeoramiento que eso que refleja también una preocupación de las necesidades de inversión en el caso del equipamiento es una comunidad autónoma gracias que no está que está en una situación favorable respecto a lo que podemos encontrar en otras comunidades sí que podríamos citar por ejemplo el caso de la señalización horizontal o el balizamiento como en una situación positiva en el entorno de cinco tampoco una situación muy favorable y otras situaciones más negativas en situación de suspenso pero bueno pues por la situación de la media de España entonces en ese sentido no es que no nos preocupe la situación de Galicia pero no es una de las comunidades que está peor en relación a las carreteras dos más uno sí que queríamos destacar que ya hay alguna experiencia en España de carreteras dos más uno en concreto de la Generalitat de Cataluña desde hace algunos años y con resultados muy positivos y bueno pues nos consta que esas buenas prácticas o buenas experiencias se han compartido con otras comunidades autónomas y desde luego desde la Asociación Española de la carretera estamos haciendo una hincapié muy fuerte siempre que podemos de incluir este tipo de medidas en cualquier plan de carretera entonces esperamos que pronto haya soluciones de ese estilo pues en otras comunidades autónomas Candela García de Levante Mercantino Valenciano nos pregunta por respetar el estado de los firmes en la comunidad valenciana se ha destacado que se encuentran en un estado estable pero con un incero empeoramiento ¿y pide una valoración de esa situación? Bueno la valoración nosotros en el estudio que hacemos contemplamos cuál es el estado que hemos encontrado es cierto que apreciamos una situación pues de cierta estabilidad en las firmes de la comunidad valenciana y bueno no podemos achacarlo a otra cosa que no sea que no se cumple con las necesidades de inversión tanto en la red de carreteras del estado como en la red autonómica y bueno necesitan más inversión que la que están teniendo ahora mismo entonces bueno no podemos valorar más allá de eso y en el caso del equipamiento sí que bueno pues ya destacaríamos como hemos comentado anteriormente que la situación es positiva si se compara con la media nacional y bueno pues eso no quiere decir que la situación sea óptima sino que es necesario seguir invirtiendo Un comentario también sobre el estado de las carreteras de Murcia nos pide Alicia Negre del diario La Verdad de Murcia Vale en relación a las carreteras de Murcia y hablando siempre repito del indicadores territoriales del estado de la red de carreteras del estado y de la red autonómica pues en el caso de Murcia vemos una situación que aunque está en una situación deficiente pues está ligeramente por encima de la media está por encima con lo cual es un dato positivo detectamos también un cierto empeoramiento leve pero empeoramiento respecto a la última campaña y en el caso del equipamiento pues destacaríamos de manera positiva la situación del balizamiento y otras situaciones como la señalización vertical o las barreras pues en una situación de suspenso que si bien están en la media nacional pues no dejan de ser preocupantes por las necesidades de inversión que requieren Sara Soria de movilidad de movilidad.com y coches.net pregunta sobre el volumen de inversión que el estado y las comunidades autónomas han realizado o están realizando en la red de carreteras en los años 2019 y 2020 y cuál es la diferencia respecto a años anteriores no sé si el dato o no Sí bueno la información que tenemos es de las inversiones que realiza la red de carreteras del estado que es el ministerio de transporte de movilidad y agenda urbana y bueno son datos que lamentablemente no nos permiten valorar de una manera clara cuál es la inversión realmente que se realiza en conservación porque pues al final se dan datos de reposición de carreteras que incluyen pues los contratos de las autovías de primera generación contratos de conservación integral y otro tipo de actuaciones relacionadas con la seguridad vial estimamos que lo que se está invirtiendo en conservación real en conservación y explotación pues podría estar en el entorno de los 300 o 400 millones de euros aunque las cifras que se proporcionan están más cercanas a los mil millones de euros entonces en ese sentido sin tener acceso a toda la información desglosada de lo que es realmente esa renovación de los firmes o esa renovación de las señales que es que lo que realmente estamos hablando hoy aquí pues está claro que estamos en situaciones muy inferiores a las que nos planteamos a las que creemos que serían necesarias como dato que quería comentar con ustedes pues en su momento hay alguna estimación del Banco Mundial que comentaban que las necesidades de inversión deberían estar próximas al 2% del valor patrimonial en el caso de la red del Estado sin valor patrimonial de 115 mil millones de euros pues estaríamos en unas necesidades de inversión próximas a los 2.300 millones de euros y las cifras que nos están anunciando en los últimos proyectos de presupuestos generales del Estado están en el entorno de los mil millones de euros pero contemplando un montón de información más no sólo lo que es la renovación de los firmes la renovación de los señales de las marcas viales que es repito lo que hoy aquí nos interesa Sí, yo añadiría por completar la información de Elena si recuerdan en la rueda de prensa de la anterior inspección visual nosotros ya adelantábamos unas cifras que podían ayudar a ir paliando esta situación de falta de inversión que está alejada tanto en la red de interés general del Estado como en todas las comunidades autónomas y diputaciones forales del 2% al que ha hecho referencia Elena Ya dijimos que se debía de aprovechar la oportunidad para ir ganando espacio al déficit perdido estamos hablando este año de 7.500 en la anterior el déficit era de 7.000 millones de invertir la red de interés general del Estado 300 millones más cada año durante 8 años y la red de las comunidades autónomas en su conjunto 600 millones más cada año en 8 años esto era un mínimo un mínimo para tratar de recuperar ese déficit inversor hoy esas cifras probablemente habría que elevarlas y esta es la necesidad que está puesta sobre la mesa y lo que tenemos que ayudar a que las administraciones responsables puedan tenerlas y quiero hacer hincapié simplemente en un tema porque seguramente habrá que contarlo bien habrá que contarlo mejor etcétera etcétera pero miren el País Vasco y Navarra han entendido ya que algo hay que hacer para encontrar un sistema propio para la conservación de las redes de sus redes de carreteras y y bueno por lo tanto la problemática está sobre la mesa unos ya están arbitrando desde sus competencias medidas adecuadas en este sentido y otros pues todavía se lo están pensando pero bueno insisto hay una ley de movilidad en ciernes y creo que es una gran oportunidad precisamente para revertir esta situación yo creo que todos tenemos que ser conscientes de una cosa muchas veces se nos olvida de verdad de verdad la carretera es el cuarto pilar del estado del bienestar es un servicio público de carácter esencial la sanidad la educación el ir a los colegios el ir a los hospitales etcétera etcétera depende de la carretera todo el bienestar general sería imposible sin las carreteras y por lo tanto tenemos que tener una sensibilidad también en este sentido todo ello sin quitar los temas de la seguridad de la seguridad viaria etcétera lo que ha hecho referencia Jacobo muy oportunamente y esta es esto es la asignatura que tenemos delante bien a nuestro pesar hemos visto que respecto de la inspección anterior esto se ha incrementado en cerca de un 6% y yo creo que ha llegado el momento y esta alarma es la que nosotros queremos transmitir a los que sois los notarios que sois la prensa y los medios de comunicación y ojalá lo consigamos y ojalá también nos ayudéis en crear esta sensibilidad para que un patrimonio viario como el que tenemos no no se deteriore no no conservar nuestro stock de capital público es una grave irresponsabilidad no te despidas todavía presidente porque tenemos una última pregunta en el chat de Carmen Anzotegui que es redactora de Cronical nos pide una breve valoración de la situación de Castilla y León Castilla-La Mancha y La Rioja Muy bien voy a tirar de chuleta con su permiso en el caso de las carreteras de Castilla y León pues bueno lo que hemos observado es una situación que está por debajo de la media nacional pero bueno no en una situación alarmante una indicador de 123 respecto a esa escala de 0 a 400 y vemos una situación del equipamiento pues en algunos casos más positiva como en el caso del balizamiento de la señalización horizontal y en otros casos que aunque mejora respecto al año anterior pues está todavía en una situación que no alcanza la aprobada en el caso de la señalización vertical y de las barreras en el caso de Castilla-La Mancha vemos una situación muy parecida también en el entorno de la media nacional en el caso de los firmes permítanme que siempre hable en primer lugar de los firmes pero lo repito que es lo que más nos preocupa por esas grandes necesidades de inversión que requiere y bueno destacaría en Castilla-La Mancha como dato positivo pues la situación de la señalización horizontal y del balizamiento y como dato un poco más negativo sin ser excesivamente alarmante pues una situación que no alcanza la aprobada en el caso de la señalización vertical o de las barreras y la otra comunidad que no recuerdo no sé si era Murcia La Rioja ah perdón La Rioja bueno el caso de La Rioja lo hemos comentado anteriormente es una de las regiones que aparece peor valorada en el caso de los firmes y bueno yo sí que nos gustaría quedarnos con esa ligera mejora que hemos visto en territorios que estaban en una situación muy mala hace dos años como es el caso de Asturias y de La Rioja vemos una ligera mejora en el estado de conservación del firme que esperamos que sea el inicio de un cambio de tendencia muy positivo dudablemente el dato no es bueno es un dato muy negativo pero creemos que puede haber ahí un principio de un cambio de tendencia destacaría como dato positivo la situación del balizamiento en una situación muy buena en el entorno del 7 y bueno pues otro tipo de valoraciones como la señalización horizontal que está en un 5 y bueno pues las barreras en la señalización vertical no alcanzan el aprobado pero en algunos casos pues se ve una cierta mejora respecto a años anteriores Bueno no tenemos más preguntas en el chat no sé si hay alguien que quiera intervenir de manera directa y si no presidente bueno pues no perdón no yo solo quiero decir adiós y que sean conscientes de que esta presentación no es el final de una etapa esta presentación más bien va a significar el inicio vamos a seguir trabajando con la obsesión de transmitir la necesidad de esas carreteras seguras verdes y conectadas y los datos que tenemos encima de la mesa seguro que nos van a permitir sacar conclusiones mucho más matizadas más específicas y durante los meses de septiembre octubre noviembre seguro que os estaremos convocando para complementar la información básica que es la que hoy hemos puesto encima de la mesa muchísimas gracias a todos por su atención y dejo que el presidente los despide a todos muchas gracias por vuestra atención también por vuestra disponibilidad y reiterar lo que lo que ha dicho Jacobo seguiremos en contacto con todos ustedes en septiembre porque porque es nuestra es nuestra responsabilidad y y y seguiremos tratando de que nuestras carreteras como no podía ser de otra manera mejoren mejoren y mejoren muchas gracias gracias